Queremos escribir la matriz dada de 4 por 4 en forma escalonada de fila reducida. Para su revisión, estas cuatro condiciones deben cumplirse para que una matriz esté en forma escalonada reducida. El número 1, el primer elemento distinto de 0 en cada fila, llamado la entrada principal, debe ser 1. 2, cada entrada principal, o 1, está en una columna a la derecha de la entrada principal, o 1, en la fila anterior. 3, filas con todos los elementos 0, si los hay, están debajo de las filas que tienen un elemento distinto de 0. Y finalmente, 4, en cada columna que contiene una entrada principal, todos los demás elementos en la columna son ceros. Si se cumplen las tres primeras condiciones, la matriz debe estar en forma escalonada. Si se cumplen los cuatro, está en forma escalonada reducida. Aquí hay solo un ejemplo de una matriz de 4 por 4 en forma escalonada reducida. Observe que, en este caso, esta es en realidad una matriz de identidad de 4 por 4. Comencemos a realizar operaciones de fila para escribir esta matriz en forma escalonada reducida. Tenga en cuenta que el mayor factor común de todos los elementos en la fila 2 es 6. Si reemplazamos la fila 2 por 1 6 veces la fila 2. De hecho, tendríamos una entrada principal de 1 aquí. Ahora, obtengamos un 0 en esta posición, así como en esta posición. Mirando la fila 2 y la fila 3, observe cuán negativo 2 veces 3 más 6 sería 0. Reemplacemos la fila 3 con negativa 2 veces la fila 3 más la fila 2. Mirando la fila 1 y la fila 4, observe que 2 veces negativo 2 más 4 sería 0. Reemplacemos la fila 4 con 2 veces la fila 1 más la fila 4. La primera fila permanece igual. Multiplicaremos la fila 2 por 1 6, para que tengamos 1, 3 negativos, 0 y 5 negativos. Ahora reemplazaremos la fila 3 con negativa 2 veces la fila 3 más la fila 2. Entonces, negativo 2 veces 3 más 6 es 0. Negativo 2 veces negativo 9 es 18. 18 más 18 negativo es 0. Entonces tenemos negativo 2 veces 1 más 0, eso es negativo 2. Luego tenemos negativo 2 veces negativo 11, eso es 22 positivo, más 30 negativo, que es 8 negativo. Ahora, reemplazaremos la fila 4 por 2 veces la fila 1 más la fila 4. Entonces, 2 veces negativo 2 más 4 es 0. 2 veces 6 más 12 negativos es 0. 2 veces negativo 1 más 2 es 0, y 2 veces 6 más 12 negativos también es 0. Observe que aquí tenemos una fila de ceros, que ya está en la última fila. Vamos a obtener el 0 en esta posición aquí. Observe que 2 veces negativo 3 más 6 sería 0. Entonces, reemplacemos la fila 1 con 2 veces la fila 2 más la fila 1. Y para hacer que este negativo 2 sea positivo, reemplacemos la fila 3 con 1 dos veces negativa la fila 3. Entonces, la fila 2 y la fila 4 permanecerán igual por ahora. Y ahora, reemplazaremos la fila 1 por 2 veces la fila 2 más la fila 1. Entonces, 2 veces 1 positivo más 2 negativos es 0. 2 veces negativo 3 más 6 también es 0. 2 veces 0 más 1 negativo es 1 negativo. Y 2 veces negativo 5 es negativo 10, más 6, que es negativo 4. Ahora, multiplicaremos la fila 3 por 1 dos negativo, por lo que tendremos 0, 0, 1, 4. Entonces, hemos hecho un buen progreso. Observe cómo, si tuviéramos que agregar la fila 1 y la fila 3, obtendríamos otra fila de ceros. Entonces, reemplacemos la fila 3 con la fila 1 más la fila 3. Y para que esta primera entrada sea positiva, reemplacemos la fila 1 por 1 negativo por la fila 1. Entonces, la primera fila sería 0, 0, 1, 4. La segunda fila permanece igual. La cuarta fila será la fila 1 más la fila 3, que sería 0, 0, 0, 0. Y en la cuarta fila, tenemos otra fila de ceros. Ahora, casi tenemos esto en forma escalonada reducida, pero, recuerde, cada uno de los primeros debe estar a la derecha del de la fila anterior, lo que significa que necesitamos intercambiar la fila 1 y la fila 2. Entonces, forma de escalón de fila reducida. Nuevamente, la primera fila sería 1, negativa 3, 0, 5. La segunda fila sería 0, 0, 1, 4. Las últimas dos filas serían 0 filas. Observe que todas las filas 0 están en la parte inferior. Para las filas distintas de 0, la primera entrada es 1, y todos los demás elementos en la columna con la 1 son ceros. Entonces, esta matriz de 4 por 4 ahora está en forma escalonada de fila reducida. Pero si quiero señalar aquí, observe como esta no es una matriz de identidad de 4 por 4, lo que nos dice algo sobre la matriz dada. Mire en nuestras notas a continuación, si una matriz n por n no es invertible, lo que significa que es singular, lo que significa que no tiene una inversa, entonces la matriz dada en forma escalonada reducida no será igual a la matriz de identidad. Si en forma escalonada de fila reducida fuera igual a la matriz de identidad, entonces la matriz original sería invertible, o no singular, lo que significa que tendría un inverso. Espero que hayas encontrado esto útil.